El sector salud y el sector educación continúa unido en defensa al sagrado derecho y el sagrado derecho a la educación y a la salud que tiene el pueblo hondureño. Queremos agradecerle en especial a todas las bases del Magisterio, a los compañeros Colprozuma que se han unido a todas las acciones a nivel nacional, a los compañeros del Prigma, a los compañeros del Simprodo, a los compañeros del Colegio de Pedagogos, a los compañeros del Coprum, a los compañeros del Copen. Decirle, compañeros y compañeras, que no flaquemos, que esta lucha apenas comienza. Nosotros estamos determinados a seguir avanzando y queremos ser categóricos en nuestra posición. Nosotros no vamos a detener esta lucha. No obstante, el gobierno retire esos dos proyectos de decreto del Congreso de la República. De ratificar esos proyectos de decreto en la reunión del Congreso del día de hoy, las acciones serán más fuertes y seguiremos en las calles. Dejo a la doctora Zuyapa Figueroa, que es una de las personas que conduce este proceso, con un importante manifiesto, donde aclararemos por qué no estamos de acuerdo con estar reformando o maquillando estos decretos. Nuestra posición firme es que se retiren del hemiciclo legislativo. Queremos expresarle al pueblo hondureño, ya que en los medios de comunicación en donde se ha participado, nos ha impedido poder explicar cuál es la intencionalidad de la emisión de estos decretos. Queremos decirle que si bien es cierto, en el cambio de ese decreto de ley, no dice tácitamente en dónde se privatizan los servicios de salud, sí lo dice en la ley marco de protección social, en la ley fundamental de educación, la participación de capitales mixtos, privados o públicos. Lo dice muy claramente. Pero sobre todo es toda la estructura legal que han venido construyendo a través de los PCM 026 y PCM 027 declaratorias de emergencia que fueron incluso reforzadas por un decreto en enero de este año. Queremos decirle que en la exposición de motivos que le dio origen a esta ley, claramente dice que la intencionalidad de esto es el cambio de los modelos. El cambio de los modelos significa privatización, la entrada de los capitales privados en detrimento de la participación pública. De tal manera que es muy clara la intencionalidad del gobierno. Este decreto emitido lo único que hace es validar la ilegalidad que cometió el Ejecutivo al emitir estos dos decretos en agosto del año recién pasado, que dicho sea de paso fueron impugnados en la Corte Suprema de Justicia y que gracias a que no vivimos en un Estado de Derecho están durmiendo el sueño de los justos, tal y como está durmiendo el sueño de los justos, también la impugnación y el recurso de inconstitucionalidad contra la ley marco de protección social que hemos interpuesto desde el año 2015 y que no ha tenido respuesta. Con esto se demuestra que no vivimos en un Estado de Derecho y que el gobierno, a pesar que hemos demostrado fehacientemente cuál es la intención de ellos al emitir estos derechos, siguen aún en la forma vergonzosa como es manifiesta y como es del conocimiento del pueblo hondureño. A pesar de ello, siguen insistiendo en aprobar estas leyes aún de la manera más absurda. Hacemos en este momento un llamado al doctor Roberto Herrera Cáceres, en su condición supuestamente de defensor del pueblo para que nos acompañe en la lucha por la defensa de estos dos grandes derechos de la población, salud y educación, pero que además nos acompañe a defender el derecho que tiene el pueblo a manifestarse, el derecho que tiene el pueblo a la libre circulación. Por lo tanto, no pueden impedir que al llamado que hemos hecho se le permita el ingreso de los compañeros que están viniendo desde las ciudades, de diferentes ciudades a Tegucigalpa para que nos acuerpen. Le hacemos un llamado a las organizaciones de sociedad civil, a esas organizaciones del pueblo. No estamos hablando de las organizaciones no gubernamentales que se han sentado con el gobierno a validar estos procesos. Le estamos hablando a las organizaciones de sociedad civil que representan los intereses del pueblo hondureño, que nos acompañen, que se sumen a la lucha, como ya lo han manifestado, y que ahora les estamos pidiendo que hagan efectivo esa disposición que han demostrado y que nos han manifestado para sumarse a esta lucha, porque esta lucha no la vamos a ganar de otra manera más que en las calles, como siempre, se han ganado las grandes reivindicaciones de este pueblo, porque el gobierno está empecinado en seguir y seguir adelante con su proyecto de privatización y de conculcar derechos fundamentales de la población hondureña. La disposición que tenemos en este momento es que de persistir el gobierno en no retirar, si ellos pretenden aprobar la agenda anterior, entonces nosotros estamos convocando al paro nacional para el día de mañana. El Congreso no puede continuar en su escalada privatizadora y de conculcación de derechos. Nosotros estamos dispuestos y estamos unánimes y estamos unidos en hacer que el gobierno respete el derecho a la salud y la educación como garantías constitucionales que son y como fundamentales derechos de la población. El paro está convocado de 24 horas para el día de mañana. El pueblo en este momento está en las calles y el pueblo se va a sumar. Las acciones no se van a retroceder y el gobierno realmente se arriesga a que esto verdaderamente se le pueda salir de las manos. Nosotros estamos llamando a una participación pacífica y ciudadana a las calles, pero realmente en este momento el pueblo llegó al límite del hartazgo. Por lo tanto, nosotros le decimos al gobierno, ellos deben meditar que estas situaciones no pueden permitirse. Queremos agradecerle a todo el pueblo hondureño que nos ha acompañado en este proceso, en especial al movimiento estudiantil, tanto de media como de educación superior, que se han fajado con nosotros. Queremos decirle a la opinión pública y a todo el pueblo hondureño que esta lucha no es una lucha en defensa de las chambas del sector salud y de las chambas del sector educación. Hoy, nosotros prestos a la lucha, estamos defendiendo el derecho a la salud y a la educación de este país. Decirle a toda la oposición política en el Congreso de la República, evidencia en esa estrategia negativa del partido de gobierno de no permitir los debates. Le pedimos al Congreso de la República que deje en consignación los votos a favor y los votos en contra en la ratificación de este proyecto de decreto. Y ratifico la posición del sector salud junto al sector educación. De ratificarse el día de hoy en la tarde. Esos dos nefastos proyectos de decreto, estamos pasando a convocar un paro nacional de 24 horas. Instruimos a todas las estructuras del Magisterio y a las estructuras del sector salud a pasar a organizar los comités de huelga en todos los centros educativos, en los distritos escolares, en los municipios del país y en el departamento del país para que sigamos avanzando hacia este proceso de movilización nacional en defensa de la salud y la educación pública.